Estamos todos en paz, todos somos amigos De hecho nomás estoy usando terminología médica No hay problema en eso, no es vulgar, no es nada La Biblia no dice nada de eso Excelente Bueno, no comenzamos, no comenzamos bien Comenzamos directamente con Quiero ver esos golpes de Aster Sabemos que Pimp es una de las personas que les gusta castigar Y no va a perder tiempo en llegar Un nice parry Muy buena, muy buen juego a mitad de pantalla Manteniendo su distancia y su espacio bien Cuando el neutro es lo que importa No se trae comida Y bueno, tú que conoces un poco más a Ryu ¿Qué tan favorable crees que sea el mayor? Mucho para él ¿Mucho? Bastante, bastante bien Obviamente los combos que tiene Ryu deben ser true combos Pero tienen muy buena facilidad y movilidad en el aire Los castigos son muy dolorosos Porque bajan mucho, por ejemplo, dan muy buen knockman Y lo comodan bastante bien, es justo lo que estaba hablando Yo, maldita ¿Ryu qué? Así es, así es Esa forma de castigar tan buena de Ryu ¿Tú qué opinas de la gente? ¿Qué opinas de que un Ryu jugado perfecto sería el mejor personaje del juego? Sí, porque Ryu, el juego de Ryu es casi cerca Casi cerca El no brincar con Ryu prácticamente es el juego de Street Fighter Y ahí Tuvo un error metido el Tatsumaki Increíble Garrafal Sí, pero no sé para qué lo hace si está bajo la plataforma Era Tatsumaki Sarto Shiroky Era Shoryu Bueno, bueno Evitemos esa parte Ay, pero Si el juego de Ryu tiene que ser un poquito más neutral Usar sus Perdón Los movimientos que tiene A distancia Ya como cuando le dejas picado al Que tiene un word up más diferente Cada ¿Cómo se dice? Son tres posiciones, ¿no? Dos, tres posiciones Tres tipos de presión En el botón Que suave, media o fuerte Que hace un golpe diferente A esto le facilita Golpes rápidos Los chicos ¡Uuuuuh! Caster, Aster, el Caster Soltando un smash de la nada Así es, la patada de U2 Tristemente Pym suelta el escudo El Focus Attack con Ryu Si le da muy buena maniobrabilidad en el aire Le da en el aire Puede cambiar Puede girar Si, puedes aguantar el golpe Si te van a clavar Te vas pa' delante Y si llega a conectar un Focus Puede ser lo que quieras Prácticamente Exacto Pues el primer match Se lo llevó de manera un tanto convincente En lo que es Aster Así es Está debido a La carencia de haber podido Y haber llegado bien Pero tuvo que hacer un Tatsumaki Mal hecho debajo De la plataforma Así es Aún con ese error Se llevó la partida Así es Un error de Pym Carrafal Era haber Como que esquivado Antes de tiempo Sí, simplemente Soltó el escudo No se lo esperaba No se lo esperaba ¡Pato lo cargó! No me joda, pibe Pero no lo estaba viendo Ya lo tiene contra las cuerdas Eso es a lo que me refiero Buena movilidad por cuarto de río Ahí nomás tiene que cazar Un buen throw por parte del Pym Excelente día Se está saliendo de ese fade Pero se está O sea Pym aferrarse a hacer el grab Y el fade No está bien O sea Tú haz daño Haz daño Para que cuando lo pesques Con guardia baja Incluso un down smash Un down smash Un loopy reverseado Puede ser suficiente para terminar Increíblemente Pero no necesita meter más presión Está fallando esa parte Está buscándolo seguro Pero hay más formas de entrar Así es El juego de río Es en esa distancia Exactamente Y Aster lo está haciendo Bastante bien Y en una distancia media Muy muy buena Por parte de Aster De hecho puedes Estarlo provocando con eso Apenas iba a decir esto Lo puedes provocar con focos Para que se acerque Y te trate de agarrar Y puede ser un backdown Ya lo cancelaste 50 veces ¿Por qué pegaría esta vez? Y en eso Suelta en tu cara Así es Pim Lo siento que ya está Un poquito desmoralizado El bate ya no sabe Qué hacer Ya está abajo Con el autoestima Ya no está pensando claro En este momento La visión se nubla Y ya no sabes qué hacer Exactamente René Tratando de complacernos Con esa clavada Eso es a lo que me refiero Buscando ese chill break Eso Buen DJ Excelente Aprovechándose ese ángulo Doctor Mario No se pegaron nada Solamente se sobaron Tiene calor Tiene calor Ay papá A lo mejor iban por la próstata Uno nunca sabe Mucho rio que es de próstata No se ve que puede subir tanto A lo mejor eso fue lo que iba a intentar hacer Hace rato Ahí pudo haber hecho el focus Aunque le pegara poquito Así es Yo siempre le digo a la raza Que pegue lo que pegue Pero que haga daño El punto es no estar en tanto Juego neutro Y no perder esas oportunidades Exacto O sea provocarlos Provocarlos Solo provocando Que se pongan contra las cuerdas Hay que destaquear daño Siempre Exactamente Aunque sea 1% Es 1% Es el que lo va a hacer Que se salga de la flat zone Uy ¿Puedo haber ido por un chorro que? No Si hubiera alcanzado a pegarle Pimp Tal vez con el Neutral O salirse con su propio Choryuken De la arriba B Uy Lecturas tristes Lecturas mal hechas Son lecturas tristes Como 50 sombras de Grey Maldita sea Son 3 libros de lecturas tristes 3 libros de lecturas tristes Uy Mucho juego Neutral Mucho respeto Por parte de ambos jugadores Y vemos como Aster está buscando Ese Down Tilt De Choryuken Así es Down Tilt Solo Up Tilt Un Up Tilt Y Choryuken Entra en True Combo Y le va a pegar desde abajo Así que Eso es lo bueno Cuidado, cuidado, cuidado ¿Castigos? Oh, vemos a Pimp Con esa buena paciencia No le pasa nada Yo voy a ir por ti Lo va a hacer Si no se pone de acuerdo En tanto respeto Cuidado En tanto respeto Que hay entre los dos Uno va a aprovechar Para hacer un buen smash O el otro va a aprovechar Para romperle la guardia Con el forward team Y Oh, un Choryuken Lo veteó Para que viniera Lo provocó Le dijo Mira, estoy expuesto Choryuken Excelente Choryuken